Nos hemos presentado en el Ministerio de Trabajo, en la delegación local, esperamos a las autoridades de PAMI local que tenían que presentarse y hasta el momento no lo han hecho, por lo cual se está labrando un acta dejando constancia de esta situación y solicitando que esto se traslade al Ministerio de la Nación, a la delegación central del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Cuál es el conflicto que se está llevando a cabo hoy con los médicos de cabecera y el PAMI? Seguimos solicitando el aumento correspondiente a la cápita del año 2012, de 2013, que no fue hecho, como venía haciendo todos los años, y además tratar de regularizar un poco la situación laboral que tenemos, que realmente es de suma irregularidad. A partir de esto y la no presentación, ¿queda en pie un nuevo paro? Queda en pie una nueva medida para los días 21 y 22 de enero, sumado al hecho de que no se presentaron hoy en la delegación local, aparece un aviso en uno de los diarios locales solicitando médicos de cabecera para la delegación novena, que es la que nos corresponde a nosotros. ¿Se ven como una provocación? Y esto claramente lo vemos como un hostigamiento a la movilización que estamos llevando adelante, que lo estamos haciendo claramente y desde el mes de agosto que venimos tratando de llegar a una conciliación y a una reunión en buenos términos con el Instituto, pero el Instituto se niega a atendernos. ¿Qué cantidad de profesiones están llevando a cabo esta medida? En este momento somos aproximadamente 300 médicos de cabecera de la delegación novena, fundamentalmente del departamento Rosario, y se acaba de plegar la asociación médica del departamento San Martín a la medida, y muchos médicos del resto de los departamentos del sur de la provincia de Santa Fe que tienen relación directa con el Instituto.